Para corroborar que sí, exactamente fue Adrián Gras Bermúdez, el autor del hecho de, el agresor de Lester. Ya se comprobaron las cosas, le ocuparon el teléfono en su casa, lo tenía enterrado en el patio, no sé. Esos detalles son de la policía que le agradezco el trabajo que han hecho, muy buen trabajo de verdad. Y a la gente que me apoyaron aquí para investigar, ayudaron a la policía a esclarecer todo. Pero ya está esclarecido, cuando le hablo algo es porque es cierto, es real. Yo no voy a hacer una publicación porque yo quiero inculpar a nadie. Pero el asesino ya se cogió, gracias a Dios. Hay que seguir luchando y trabajando porque en San Germán siguen haciendo de la suya muchos delincuentes, siguen asaltando gente, pero bueno, Adrián, si fue él tiene que pagar y ya sé, es real. Ya el hombre, ya el hombre confesó su todo, por eso es que estoy hablando con ustedes. Yo no voy a hablar nada que no tenga en mis manos, eso sería el colmo para mí. Muy feo también, delante del mundo entero que se está enterando ahora mismo de que ya se encontró el asesino. Fue el mismo que se había publicado, se le hizo el seguimiento de las personas que él siguió robándole celulares. A mí lo que me duele de todo esto es la posición de alguna familia, de Adrián. Yo no voy a decir todos porque todos no. Que no asumen la realidad, me han ofendido por las redes, que yo pagué, que yo pagué para hundirlo. Que yo no puedo pagarle a alguien para que confiese que asesinó a alguien. Eso, la lógica del carajo. Y decirles también que en ningún momento yo he dado un centavo. Un centavo fueron niños del pueblo, de nosotros, que fueron que me ayudaron, ayudaron a la policía a esclarecer. Porque tenían miedo, amenazados lo tenían. Incluso para que no hablaran. Y los padres, con temor, llenos de miedo, aquí yo no voy a decir nombre ni nunca lo diré. De las personas que él afectó, de las personas que él hizo daño, un día quizás salga a la luz. Pero no va a ser de mi parte. Y tuvieron el valor de asumir, de verdad, con el riesgo de un menor de edad, llevarlo allí a la policía para que declare. Es increíble, pero bueno, ya se está haciendo justicia. Dios es grande. Y lo más importante no es el desgraciado que haya cometido el delito, sino seguir orando por Lester, que Dios ha puesto su mano. Y sigan haciendo una oración, caballeros, que lo necesitan mucho de ustedes, del pueblo que lo quiere. Es increíble. Ahí yo publiqué una foto de Adrián. Ahora la voy a compartir. No sé si tuve tiempo de compartirla, pero ya sí pueden compartirla. Y yo asumo toda la responsabilidad de lo que estoy hablando y diciendo. Es algo real. Y gracias a Dios se encontró al verdadero culpable. No sé si hay más gente implicada. Después me enteraré, pero sí. Todo el caso, el seguimiento que venían dándole era él y todo coincidía. Hasta que él mismo ya se delató, confesó y asumió. Sé que él tiene problemas en sus cosas, pero tiene que pagar. Dios sabrá en qué posición lo tendrá. Ojalá Dios lo salve y conozca la palabra de Dios y se arrepienta de las cosas de la vida. Porque uno no puede desear mal a nadie. Lo que ya le digo, lo que me molesta un poco, cosas que nada que ver, es la postura de la familia. Y tienen que asumir la realidad. Eso no. Por lo demás, le seguiré informando del niño. Según su evolución, que es lo que nos interesa ahora. Y seguir denunciando, caballero, que tenga algo allá, que le haya sucedido algo. Yo voy a estar aquí defendiendo al pueblo de nosotros, que lo queremos. De tanto abuso, de tanta represión, de tanta crueldad que hay de los bandidos. La policía que actúa poco. Esta policía que llegó, tuvieron que venir de otros lugares a hacer el trabajo bueno. De verdad, porque la policía en San Armando es un caso. Se dedica, ya ustedes saben, lo bello es cuidar central allí y sacar dinero de ahí. Pero nada que ver con esto. Si ayudaron y apoyaron, felicidades para ellos. La verdad hay que decirle a donde quiera. El parte del niño Lester. Hasta ahora tenemos mejores noticias, todos los días un poquito mejor. Se encuentra... Todavía está delicado, por supuesto. Es muy grande la operación y las cosas. Eso es indudable que tiene que ir progresando poco a poco. Pero sí, ya le quitaron las máquinas, como dije ayer. Le quitaron un ledín ayer por la noche, un poquito tarde. Y sí, despertó, ha reaccionado. Está moviendo las manos, las levanta. Pero el problema es los medicamentos y las cosas, los anestésicos. Mucho tranquilizante que le han puesto. Y entonces, a veces habla que se quiere ir para la casa, que lo sienten a pie para la casa, imagínense. Pero sí, la mayoría ha sido notable, bien grande. No hay complicaciones, no hay fiebre. Responde a todo. Cortado habla porque es un poco molesto, pero sí. Se ha visto el progreso del niño y lo tenemos ahí. Ante todo, darle gracias a Dios, a esos médicos que han puesto su mano, por favor. Porque, claro, ese equipo médico, la atención allí no le ha faltado nada. Sé que la situación en Cuba es difícil con las personas en los hospitales, que no aparece nada. Pero con ese equipo médico, de médicos, no hay quejas y no hay duda que... Bueno, los médicos en Cuba, su profesionalidad es grande. El problema es que no tienen recursos allí, pero hasta el momento él no le ha faltado nada. Sigue evolucionando al 100. Ya pronto lo tenemos así, no durmió anoche dando guerra. Es normal. Pero bueno, mientras no haya fiebre, complicaciones y cosas así, siempre que lo tienen con un poquito de oxígeno todavía, porque se altera un poquito y le baja la... Algo me dijeron, no entiendo bien la ritmia, algo de eso. Pero sí se encuentra bien el niño, evolucionando bien, ya le digo, mueve los brazos, la cabeza, se quiere ir para la casa, habla... Un cambio distinto, distinto, muy distinto. Y según los pronósticos que estamos viendo nosotros, no sé los médicos cómo orarán, porque por la tarde, más tarde en la entrevista algo, pero sí, se mueve las manos, los brazos, la cabeza, hasta el momento parece que el niño va a quedar bien, bien. Seguir orando, caballero, mucho, que si no es por ustedes, Dios es grande, es milagroso, pero tienes que oír a las personas para que sus milagros ores. Y seguir orando también, caballero, por la mamá de Arián. Tiene una tía enferma también, ambas familias, yo sé que están destruidas y oren por ellos, alguien que se acerque a ellos de alguna iglesia, no sé, que le hagan conocer la palabra de Dios para que tengan fuerza y luchen por su hijo también, que son madres que no tienen culpa tampoco, y familia. Por lo demás, seguir orando y pidiéndole infinitamente gracias al Señor que es todopoderoso, ustedes que han seguido pidiendo día a día por él, y todos los días me siguen escribiendo, seguir orando por el niño. Y demás gracias, lo mantendré informado más adelante de las cosas, pero hasta el momento, buenos pronósticos, buenos, buenos, buenos.